Tratando de ser alguien de la vida Congelado por miedo a no serlo Siento que mi mente está dormida Aunque quiera no puedo detenerlo Siempre he tenido esa cuestión No me habla mi corazón Y me esfuerzo mucho por no ser Un signo de interrogación Quiero saber quién soy No sé ni a dónde voy Quiero saber quién soy Dímelo por favor Quiero saber quién soy Quiero saber quién soy Quién soy yo por ti Que eres tú para mí Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Ho, ho, ho Necesito a alguien Y esa alguien eres tú Si no estoy contigo Quiero saber quién soy No sé ni a dónde voy Quiero saber quién soy Dímelo por favor Dímelo por favor Quiero saber quién soy Quiero saber quién soy Quiero saber quién soy Que soy yo para ti Que eres tú para mí Quiero saber quién soy Gracias por ver el video.